Saludos, aquí Fico Cañano de Cine Express y esta es la video reseña de la nueva película de MGM, Creed II. Esta es la secuela a Edith Taquillero y Crítico del 2015, si no me equivoco, de Creed y es la octava entrega de la popular franquicia de Rocky Balboa. Por supuesto, es un drama deportivo de boxeo, dura alrededor de 130 minutos y en esta ocasión dirige el cineasta Steven Cable Jr., escribe Silver v. Stallone y está protagonizada por Michael B. Jordan, Silver v. Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, tienen a Florian Mountain, tienen a Russell Arnold, Ernest Creep. En cuestión de historia, Creed II está situada un tiempo luego de los eventos de la primera, en donde ahora pues Adonis Creep está en su mejor momento luego de conseguir varias victorias y convertirse en campeón mundial y recibe un reto de este boxeador llamado Víctor Drago. ¿Qué pasa? Víctor Drago es el hijo de Iván Drago, quien en el ring en 1985, en Rocky IV, mató a su padre, Apollo Creed, en el ring, en esa pelea. Que luego, por supuesto, Rocky venció a Iván Drago en Rusia y al mismo tiempo también venció al comunismo. ¿Qué pasa? Pues la familia Drago regresa con sus propias motivaciones a retar a Adonis Creep. Bueno, y rápido el grano, ¿qué tal está Creed II? Aunque no está al nivel de la primera Creed, creo que es una sólida secuela que va a entrar, que entretiene y si eres fan de las películas de Rocky creo que va a salir bien satisfecho. O si eres fan del boxeo. Entre las cosas positivas definitivamente creo que lo más que me gustó es que se sintió como el próximo paso orgánico natural en la carrera de Adonis. Luego de demostrarle que él merecía estar en la conversación y dentro del deporte como boxeador, después de las dudas, pues el próximo paso es subir en este mundo. Así que de la manera que Stephen Keeble Jr. presenta a este, como él ha ido avanzando, creo que hizo un buen trabajo, se siente que ya se ganó estar en este mundo y ahora es cuestión de subir en este mundo. Así que se siente como el próximo paso natural en cuestión en el ring y fuera del ring de su relación con Rocky, con lo que le pasó a Rocky en la primera Creed. Y también en cuestión de el legado de él con su familia, con su padre, apodo Creed. Y también con su relación con Bianca, que es su interés amoroso. Algo que definitivamente me gustó también es que Rocky con su guión mantiene el enfoque, o sea, la relación entre Adonis Creed y Bianca sigue siendo el enfoque central de estas películas, como en la primera. Si está el boxeo, si está la presión, si están los villanos, si están los contrigues, o sea, pero esta relación es básicamente el núcleo moderno de esta saga. Y eso me gustó mucho. Michael B. Jordan se votó en esta película, creo que aquí luce mejor que en la primera, físicamente como también en cuestión de la actuación emocional. Y Tessa Thompson, muy bien, tienen tremenda química, y de la manera que se desarrolla, se desarrollan sus personajes, no los conoce más, uno está con ellos más en las decisiones, en las frustraciones. O sea, que me gustó que el Cypress Stallone mantiene eso siendo el centro. Obviamente, Rocky y Cypress Stallone nuevamente hace un buen trabajo, siempre está ahí para dar palabras sabias sobre su experiencia. Y el guión va al pasado y tiene todo, o sea, conecta con Rocky 4 y toma elementos de varias películas de la secuela, desde las mejores hasta las no tan buenas de las franquicias de Rocky. Así que, es como esta mezcolanza de nostalgia, pero al mismo tiempo moderno, que empuja hacia nuevo territorio, que estoy loco por ver, si Dios quiere, en otra próxima entrega de Creed. ¿Qué pasa? También me gustó lo que hizo Rocky, perdón, y Cypress Stallone con la familia Drago. La familia Drago, Cypress Stallone con su guión y su historia, y Stephen Campbell Jr., el director, humanizan a los Drago. No son simplemente, somos los villanos y venimos aquí, ahora, simplemente por conectar con Rocky 4, y por ser nostálgico, bla, bla, bla. No, aquí, de la manera que los interesan en la película, desde el principio, creo que hicieron un buenísimo trabajo y más de lo que yo esperaba en cuestión de este storyline con la familia Drago, las motivaciones, los humanizan, los desarrollan más de lo que yo esperaba. Así que pienso que hicieron un buen trabajo con algo que pudo haber terminado bien, 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 o sea, bien, bien, bien chip, bien charro, en cuestión de simplemente, pues, traerlo de regreso porque todo el mundo lo conoce de Rocky 4 a Ivan Drago y su historia. Así que, y Dove Lundgren hizo un buen trabajo como Ivan Drago, así que, eh, kudos a Cypress Stallone y el grupo por, por ese storyline que, que se sintió como el próximo paso, como obstáculo físico y emocional para Donnie's Creek, eh, y su legado. Ahora, de las cosas negativas que quizás no funcionaron para mí, creo que lo más marcado es que la, se, se nota la diferencia en dirección, específicamente en la magia dentro del ring. La secuencia de acción de Stephen Campbell Jr. en esta película es tan cool, están, entretienen, están súper chéveres y todo, eh, pero, se nota que falta la magia de la dirección de Ryan Coogler, Coogler, que fue el que dirigió la primera, eh, inclusive algunos, algunas secuencias, eh, memorables, eh, fueron más memorables, específicamente, pues, eh, ese, eh, one take shot, eh, eh, largo de una de las peleas de Creed en la primera. ¿Qué pasa? Aquí, esas peleas no se sienten tan mágicas o con, tanto, tú sabes, eh, no son tan diestras en cuestión del trabajo de cámara, la cinematografía, en la coreografía, eh, los diferentes ángulos, pues, la primera fue mucho mejor en este aspecto y creo que, pues, en ese aspecto, pues, se nota la diferencia en cuestión de la dirección y que esta secuela, pues, eh, es inferior en el aspecto dentro del ring, eh, inclusive de los montajes de entrenamiento, eh, comparados a la primera. Eso sería una de las cosas que, pues, que se notan. En fin, Creed II resulta en una entretenida y sólida secuela, eh, dentro de la saga de Rocky. Creed II está ahora mismo en cines aquí en Puerto Rico, vayan a verla, escríbeme en los comentarios si te gustó o no más que la primera. Recuerda que puedes también, eh, suscribirte al canal de YouTube para más videos reseñas como esta, darle a la campanita de las notificaciones y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com slash fisco con higiene. Y hasta la próxima, nos vemos en el cine.